Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing a la consola Nintendo Entertainment System Más bien conocida como la NES Y bueno, pues esta consola, como sabrán, es el origen de muchos, muchos videojugadores, de muchos gamers Muchos empezaron con esta consola Algunos empezaron todavía más atrás con el Atari Y bueno, pues sin duda alguna ya tendrán mucha, mucha carrera que decir, que contar hasta la fecha Y bueno, en esta consola lo que vamos a ver primero es la caja Como pueden ver, en la parte de enfrente, bueno, pues vamos a encontrar lo que es este Saper Lo que es la controla con los controles Y lo que es este, su cartucho La marca Nintendo Una consola que viene de Japón Que saldría por ahí del año del 83 Por allá en Japón, conocida como la Family Computer Y ya después saldría en Estados Unidos por el 85 y el resto del mundo en el 86 Cuando yo apenas tendría como 4 añitos Por ahí así Bueno, en este costado podemos encontrar lo que son los controles El control Un control tipo arcade Que trae su palanca Es el Advantage Ya saben, para aquellos que todavía venían de las maquinitas Bueno, pues ya en la casa pudieran sentirse Como cuando estuvieran Estaban en los locales de las máquinas Bueno, pues este tiene una palanca arcade Este control es un poco más futurista Pero más ha llegado a lo que es hoy en día Con un joystick Y sus botones El AI, el Start y el Select Y bueno, este control se le conoce como el Maxim El S-Max Para el máximo control Y bueno, pues es el Los dos controles que se vendían por separado Para la consola de Nintendo Por este otro costado Encontramos lo que son capturas de los juegos Al igual que una lista de juegos Que podíamos ya encontrar para la Nintendo NES Como son los juegos de The Legend of Zelda El Punch-Out Como juegos de carreras Este... Y bueno, juegos Muchos juegos de deportes De Baseball Venían aquí varios juegos Así es de que bueno Tenía variedad la consola Ya saben Esta consola tuvo muchos juegos muy impresionantes Como los juegos contra Mario Bros The Legend of Zelda Final Fantasy También pasaría por aquí Y en la parte de atrás Tendríamos la foto de una familia Porque nos muestran que esta consola Era familiar, ¿no? Era algo que puedes jugar con tu familia Que puedes jugar con tu hermano Y desde aquí Desde aquí de esta fotografía Ya venía lo que era la troleada De tener dos controles Y el segundo control No estaría conectado Y tu hermano creería que estaría jugando Están jugando Mario Bros Y bueno, pues obviamente Mario Bros no se juega de dos controles Está conectada también la Zaper Y bueno, pues obviamente No puedes tener dos controles Y la Zaper conectada Porque esta consola tenía nada más Este... Dos entradas En la parte de enfrente Y bueno, pues obviamente El niño No estaba jugando absolutamente nada Los papás estaban ahí Bueno, la foto era para que vieras Que era una... Una consola totalmente familiar También encontrábamos Lo que venía dentro de la caja Lo que es la consola Lo que son los juegos El cartucho con dos juegos Este... Perdón Lo que es este... Los controles El cartucho con dos juegos Y lo que es el Zaper O sea, venía bastante ya equipada Para que pudieras luego darle Con dos juegos Que es Mario Bros y Dot Con Dos juegos bastante ya clásicos Y bueno, vamos a proceder A lo que es el unboxing Que es lo que vimos en este video Vamos a abrir la caja Y dentro de esta caja Nos vamos a encontrar Con otra caja Esta es una caja de unicel Y sacarla Con mucho cuidado Listo Ok Como ven Trae la caja de unicel Para protección De la consola Una caja Que obviamente Pues es frágil Al ser de unicel Pero es una bonita caja Un bonito detalle Para proteger Tu consola Los accesorios Que le miren dentro de esta Y bueno Pues ahí la pueden ver Se divide en dos la caja Damos su tapa Y una aquí dividida Para que Encaje perfectamente A lo que tiene adentro Y bueno Vamos a proceder A lo que contenía Que contenía el juego Obviamente Y bueno Pues todos Los demás accesorios Y la consola La consola Es una bonita consola Para su época Estaba Estaba robusta Pero para hoy en día Para las nuevas consolas Que han salido Lo que es el Play 4 El Play 5 Que están gigantescas Las consolas Bueno pues esta Estaba este Pues discreta Para ese entonces Un estilo Tipo videocasetera Podrías aquí meter El cartucho Y ya este Bajarla Saldría también Un modelo Más slim Como saben ya Este Desde aquí se manejaba El top loader Que este Ya nada más Inclusabas el cartucho En la parte de arriba Y ya este Ya con eso Pero este Este diseño Es mucho más bonito Bueno a mi se me hace Mucho más bonito Mucho más padre Por meter el cartucho Ahí todo totalmente Discreto Este En la parte de enfrente Encontrábamos Los botones de Power y de Reset Al igual que las dos entradas Que les comentaba Que eran solamente Dos entradas Para poder Conectar los controles O el shaper Ya después tendría También para Poner más controles En la parte de atrás Nos encontramos Para conectar La antena Ya saben La clásica antena Para conectar El canal 3 O el canal 4 La consola El botoncito Para poner el canal 3 O canal 4 Y la entrada Para el eliminador De luz Entonces ya la conectamos A la luz Y ya se podía Jugar En esta parte Tenía para Las salidas Audio y video Si tu televisión Ya tenía audio y video Estas entradas Bueno pues ya Podías disfrutar De una mejor calidad Y si no Pues jugabas Con lo que es La parte de acá Atrás Con la antena Eso es lo que es La consola Como pueden ver Es la parte de abajo Es una Para mi me gusta Me gusta la consola Está muy bonita Comencé jugando Los juegos de Nintendo Más no en esta consola Los juegos de Nintendo Los comencé a jugar En la Family Que es la versión Más económica Tanto en la consola Como en sus juegos Mucho más económica Y también reducida En cuanto los cartuchos Son más pequeños Es como la mitad De este cartucho Así los cartuchitos Están más pequeños No tengo aquí cartuchos Para mostrarles La comparación Pero bueno Aquí tenemos Lo que es La antena La guardé en una bolsa Porque esta prácticamente No la uso Incluso son los cables De audio y video Para conectarlas A la pantalla Aquí está Esta es la entrada Aquí va en la parte de atrás Ya saben Donde está el zapatito Esta la conectábamos Aquí está el adaptador Y dice Es para conectar La antena Para que se viera la casa Y no estuvieras Interrumpiendo a tu mamá Que estaba viendo Las novelas Bueno pues con este Le ponías aquí Ya podías conectar Y no estar conectando Y desconectando Y todo Pero bueno De todas maneras Te corrían Porque pues tenías Para poder jugar Tenías que quitar Las novelas Y de todas maneras Te medían el tiempo En mi caso Una sola televisión Esta es la entrada Para que se conectaba En la parte de atrás De la consola Y bueno pues este Esto ya es Ya es algo Ya este De museo Ya es algo Ya prehistórico Para hoy en día Esto ya no No se usa Pero se usó mucho Fue muy popular En las consolas De aquel tiempo Ok Este Es su antena Y por aquí tenemos Lo que les comento Lo que es el cable De De audio video El cable amarillo Y el rojo Para conectarlos Ya Lo puedes conectar Inclusive en las nuevas Pantallas Se ve Se ve bien Digamos A mi me gusta Como se ve Se ve bien En detalle No aparece antes Con esos fantasmitas Así que aparecía Así Con esos Como nieve Que aparecía Con estos levitabas Por aquí tenemos El eliminador Que ya Había excluido Ya algunos Algunos golpes Algunas caídas De la vida Y bueno Tiene aquí una cinta Que lo sujeta Aquí está el eliminador Para conectarlo A la fuente de luz Para guardar sus cables Para que no se nos vaya A perder Porque luego Perdemos las cosas Y ya no saben Ni donde quedó Por acá tenemos Los controles Dos controles Que incluía Esta edición Como pueden ver Son los controles Rectangulares Que vienen Adas con su Cruzeta Con su pad Con sus botones Select y Start Y los botones A y B Ok Como pueden ver Cada cosa Su lugar No pueden ver Los cables El control Está muy caro Acá tenemos El shaper Como sabrán Este shaper Originalmente Saldría En color gris Después lo cambiarían Porque no querían Que la pistola Se viera Como Una pistola Más real Una pistola Que te hará Balas De verdad Y no que se viera Más ese juguete Si es que la pintaron De color naranja Obviamente El gatillo Hace el El sonido Igual Pues ahí estaría La sacaron Más como un juguete Que se viera Más como un juguete Anteriormente En las anteriores consolas Este Si tenían La pistola Así muy idéntica Inclusive La primer consola Que salió Este La Odyssey Venía con una escopeta O sea Bueno no venía Con una escopeta Pero se vendía Como accesorio Una escopeta Y tal cual Te hacías El corte del cartucho Estaba genial Este Y después también La Telstar Que tengo La Coleco Telstar Viene con un revólver Que también Igual El revólver Viene así Con el martillo Le puedes jalar Y también Igual hace el sonido Este Es idéntico Un revólver De color negro Bueno pues Todo esto Lo quitó Nintendo Puso más familiar Y lo puso Del color Naranja Ahí está Esto es lo que Incluye La caja Y su juego Y su juego Vamos a ver El cartucho viene Con un protector Como ven De la marca Nintendo Obviamente Y lo tenemos Aquí Con sus dos juegos El Dog Hunt Y el Mario Bros Como pueden ver Y bueno Este cartucho Tengo su manual En este manual En este manual Que es algo Que hoy en día Se aprecia bastante Que venga con su manual Y las ilustraciones Que tenía en el manual O sea Venían obviamente Las capturas de pantalla Pero venían ilustraciones Por ejemplo De los ítems Que podías ir tomando A ver si alcanza A apreciar ahí En la cámara También de los enemigos Que te podías encontrar Como la pequeña tortuga Que es el Koopa Troopa Como lo es el Little Koopa Venían con sus nombres Y venían todos Los personajes Todos los enemigos Que te podías encontrar Eso estaba genial Genial ahí Este Estos detalles Son los que se agradecían Aquí En este En estos manuales Que ya bien día Ya si tienes suerte Te encuentras una hoja De garantía Y ya Con eso ya di que te fue bien Pues estos manuales Este manual A pesar de venir En blanco y negro Viene Con unas ilustraciones Muy bonitas Y bueno Es algo que Que se aprecia Y que se agradece Y bueno Pues esto sería Lo que viene En la consola De Nintendo Su Su consola Sus Antenas Su cable de video Su eliminador Su Saper Sus controles O sea Ya venía ya Completamente equipada Para que ya le dieras Le dieras caña Completamente A esta A esta hermosa consola Vamos a guardar esto Y bueno pues Espero que les haya gustado Este video Que les haya recordado Este Si tuvieron la Nintendo Que les haya recordado Aquellos buenos tiempos Ya se vienen En las épocas navideñas Así es de que Muchos de seguro Habrán Habrán tenido Alguna consola De Nintendo Por ahí En este En su hogar La habrán tenido No estoy equivocándome Aquí De acomodar Los cables Eso es lo complicado Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Los debo cuidarlo Porque es muy frágil Lo que es la caja Y bueno pues Platiquenme Déjenme en los comentarios En navidad Santa Claus Les trajo alguna consola De Nintendo O por ahí Los reyes No sé Les han traído Alguna consola Quizás en su cumpleaños No sé Con qué consola Iniciaron Con un Nintendo Con Y si fue así Qué juegos Fueron sus favoritos Esta consola Vamos a guardarla Ahí está Con mucho cuidado Para conservarla Otros años más Y bueno pues Si fue esta consola Si fue de sus primeras Consolas que tuvieron Cuáles fueron Sus juegos favoritos Déjenlos en los comentarios Este Qué consola Fue la primera Que tuvieron Ya saben Como siempre Yo les agradezco Todos sus comentarios Sus likes Los invito A que se suscriban Al canal A que sigan Este El contenido Que voy subiendo Les agradezco Por todo su apoyo Gracias Y hasta luego Les agradezco Les agradezco Les agradezco Les agradezco Les agradezco Les agradezco